La Policía Nacional salvó a un hombre de 19 años de ser arrastrado por la corriente de dos ríos que se crecieron durante un fuerte aguacero en el municipio de Nariño. Muy agradecido con la Policía, que ojo, se diría en Franco Incapiel, joven de 19 años, que fue rescatado por varios uniformados de las aguas de los ríos Venus y Samaná, que se crecieron durante un aguacero y se unieron formando un solo caudal a la altura del corregimiento Puerto Venus de Nariño, en el oriente antioqueno. Una llamada a la línea 123 alertó a la policía. Un joven estaba en una pequeña isla a punto de ser arrastrado por la corriente de los dos ríos. Por la ausencia de organismos de rescate en la zona, los policiales se armaron con cuerdas y acudieron al lugar. Una vez en el sitio, ubicaron puntos fijos, amarraron las cuerdas y en medio de las fuertes lluvias rescataron a Franco Incapiel, quien afirmó que darse corto de palabras para agradecer por su rescate.